El correcto lavado de manos. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La duración del lavado tiene que ser entre 40 y 60 segundos. Mojese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos. Y haz lo mismo, pero en viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación. Y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese las manos con una toalla de un solo uso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Y estás listo. Estas son las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Lava tus manos después de toser o estornudar. Cuando cuidas a alguien enfermo. Antes, durante y después de preparar la comida. Antes de comer. Después de usar el baño. Cuando las manos están visiblemente sucias. Y después de tocar animales o desechos de animales.